El chavo ahorita, el chavo ahorita editándolo en chinga, agregándole cosas mientras que estamos. Ya sé, ¿verdad? Te me imaginé. Ay, no. Qué risa. Listo, estoy. Y luego en mi chat estaban diciendo que le hicieron a River Seiya no es así y no sabían que estaban leyendo. Güey, ¿te imaginas? Güey, los que hicieron los videos de esto, la gente no va a saber qué estamos leyendo. No, yo no lo estaba enseñando. Con esos audios ya se van a hacer el Wattpad, pero con audio, güey. Pero no estaba leyendo nada, gente, ¿de qué hablan? ¡Ihhh! ¿Apa' qué sí? Re improvisado. Re improvisado. Ya te invité. Ok, espera, se le voy a poner mi ropa que está bien bonita. Aarin no tiene skin match. Aarin no tiene skin. Ya, me estoy comprando una que me gustó muchísimo. Ya déjalo, me ponían, ya déjalo. Pobrecita Ama, luego buscamos a ver si también hay de arriba Ama para que también la incluya. Ese ya, es que ese está en mi perfil, lo escribí yo. Eso lo escribí Ama, güey. Ahorita en chingan, ¿no? Ahorita yo borrándolo rápido para que no lo puedan encontrar. Ya sé, por eso la Ama no quería que leyéramos. Yo era en otro perfil. Listo. No soy Ama, se llamaba mi perfil. No soy Ama. Me voy a dejarme esta carita. Color. El color, mira, mi voz. Ay, me encanta mi muñequito, véanme. ¿Cuál es? Producción. Y mientras tanto, buscando la novela. Lo raro es que escucharlo en Semana Santa. ¿Pero qué tiene la Semana Santa? También la gente se da besos. Sí, ¿qué tiene eso? Y toma alcohol, ¿y qué tiene? Y mira, estas lesbianas hasta tienen la bandera y todo. Ay, a mí no me incluyen. Mala onda. ¿Qué bandera, güey? ¿De qué habla? ¿De qué habla? En los de estos, en los nombres. Tienen unas banderas. Y ella me puso también una banderita. Ay, yo estoy vestida bien bonita, me encanta. Pero no hacemos más. A mí no me aparece. Es que ya no tengo de esos. A mí no me aparece una bandera de River. Ay, qué bonito. Cómprate, cómprate el... ¿No está en la venta, bebé? El azul. ¿No está en la venta? Ah, ya está. Puedo hacer ujurra si quieren. Me imagina. Y él agarrón en pleno stream. Oye, qué pedo. Sí les valió madres, ¿no? Y todo el chat ahí viendo. Y el Juan viendo el directo, no mames. Y el Juan viendo el directo. Y grabando su reacción. Ojalá así el pan sí viniera a ganar 10.000 bits. Estás tardando, pincho pan. Soy pan y... Soy pan, no era. Ay, ese TikTok estaría lleno de esa mamada. Ay, qué risa. A ver, déjenme leado tantito algo rápido. Porque no quieren que lo leyeramos. Pasa link. No, pues no lo encontré yo, chat. Ah, no, sí, sí me lo pasaron. Ya lo subió, fan del D, dicen. ¿El D reacciona? De hecho, yo me acuerdo que había varias de Roberto con Juan, ¿no? Según yo. Sí, de Roberto y de Juan debe de haber un vergo de esta. Creen que haya algunos turbios. Así que, por ejemplo, que nosotros tenemos pareja. Bueno, es lo mismo. Pero que nos pongan con otro streamer, así. De que tengan un chipeo que quieran. Ah, obvio, obvio. No sé, de que Ama y Spring. Sí, obvio, debe haber, obvio, debe haber. De hecho, yo me acuerdo que una vez me salió un TikTok que decía Ama y Spring son novios. Y yo, güey, what the fuck. Ni he hablado nunca en directo con Spring. Ay, sí, yo me acuerdo de eso. Oigan, estoy enamorada de mi skin. Es lo mejor, de verdad. Ay, cabrón. Uy, así va algo madre. ¡No! No, hombre, estoy bien pendejilla, la neta. Sí, va algo madre en el Fall Guys. Ayuda, 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 por favor. Ay, del Mariana y el McTrio haciendo un trío. Ay, qué feo eso. Qué risa. El Pinkfogger también lo ve. Yo nunca había leído uno en el The Left Boy, ¿no? Sí, lo veo porque en su casa sin Spring. Ajá, sí, sí. Para dormir me había dicho, aparte. Sí. Un poquito de literatura. Eso es lo que yo leo. A mí cuando me preguntan, ¿tú lees libros? Sí, yo leo cosas muy interesantes. Yo, de hecho, sí tenía el app de Wattpad porque una vez una chava escribió una historia pero, o sea, no era mía pero era un personaje inspirado en mí. ¿Ah, sí? ¡No, seas cabrón! Yo sí. He tenido Wattpad muchas veces y yo sí he leído muchas cosas sin Wattpad. Ay, güey, pero no estamos juntas. No estamos en el school. Ah, no mames. No. ¿Y quién no pasó? Y no pasé. A ver, bueno, otra vez, otra vez. Dale para atrás. Dale, van, dale. Levarla para atrás. ¿Nembre, es su culpa, se murió? No, güey, dale para atrás. Ya, dale. Ya me salí. Ya, ya me salí yo también. Ay, no, Luzo y Cuaquiti, qué turbio, no mames. Está horrible. Qué miedo. Luzo y Cuaquiti. Qué pedo. Yo leía mucho de Justin Bieber y tú. Yo me leí, yo creo, como 20 Wattpad de Justin Bieber y tú. Sí, no mames. Ay, no mames. Pero un vergo. De hecho, no sé si sabían, pero yo fui como club. Dale, Rony, dale, Rony. Yo era administradora de un club de fans de Justin Bieber México y tenía una amiga que se llamaba Cintia. Y yo también subía, creo que yo también escribía. No les podría decir si escribía o no, pero sí ponía de qué fotos de leads y sí y ponía de qué. Tú y Justin Bieber. Y firmar con mi nombre. Dale, Rony, Justin Bieber. Dale, Rony, Justin Bieber. Ah, ¿pero estoy jugando yo? ¿Por qué? Nos dijimos que no salimos. ¿Pero me salí? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué, cómo? O sea, estamos en el lobby. Ya estoy, ya estoy. Ahí está. Yo me leí uno de Aldo y Mariana, dice. No, mames. Hay también de Mariana y producción Wattpad. No, mames. Qué cedo. En lo que empiezo es que me voy por su patita de agua para irme quemando o andando. Qué risa, la neta. Sí me la pasé muy padre, me gustó. Gracias. Ya me está cambiando la voz de tanto que me junto contigo. Sí, pendeja. Ni que para sí, Philly no se pega. Viejo pirujo. Ya, ya. A ver, esta está bien gacha. No me gusta. Oye, ¿cómo sigue el Philly? ¿Ya está bien? Sí. No, como que se estaba esa pendejando así también, como que despertando igual. Es que el Philly estaba así, con sus tacos, güey. No, ya comimos, comimos. En casa de mi mamá ya revivimos. Y lo mejor de todo es que me traje toque. ¡Ari! ¡Ah, no, mames! Ya valimos madre, güey. Hay que pasar súper rápido, hay que pasar súper rápido. Güey, no vamos a pasar. Ah, es que también tenemos otro de nuestra squad. Ah, sí. Bueno, manos malas, a lo mejor sí pasamos. Ay, pendeja. ¡Este de pinche bobes, poco estúpido! No, mames, ya empezó. Sí, güey, corre. Ahí voy, ahí voy, voy a ganar como quiera. Corre, 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 corre. Ay, mi bolvita se ve bien bella en este pinche. ¿Por qué? Ay, no, qué miedo. Dicen, acabo de ver uno de Aria. No, mames. Ay, no, qué horror, no. Eso no, mames, no. Qué pedo. ¿Quiénes la ven? Con el pinche. Sí, eso está horrible. No, mames. Eso está traumático. Sí, eso está horrible. No lo hagan, no lo hagan. No lo vean, no lo vean. No lo permito, no permito. No lo le dan. No autorizo, no autorizo. No autorizo, no autorizo. ¿Ya pasaron las dos? Pinche gente, güey. Sí, ya, yo ya. Puta madre, cabrón. Güey, si te caes, ¿vuelves a empezar desde el principio? Creo que sí. No, mames. Acabas de empezar desde el principio. No, mames, amano, vales madres. Lo vamos a pasar. Bueno, sí pasamos, creo. Yo voy a echar madre, yo voy a echar madre con la panza toda penada. Ah, no, no, empezaste desde el principio. No, 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 está bien divertido, es tu vida real. Sí, oye, a mí me gustan mucho los parques acuáticos. Deberíamos ir a uno. Te miras todo pinche quemado del abdomen, ¿no? Sí, eso está increíble. De hecho, yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitas en casa de una tía que tenía friso resbaloso, le echábamos agua con la manguera y jabón y nos aventábamos de paso. Ay, ¿por qué hacíamos eso? ¿Cómo pasamos si nada más pasé yo? Yo también pasé, güey. Ah, ¿sí pasaste? Sí. Nos carreaste, gracias. De nada. Gracias por el acarreo. ¿Qué van a enseñar? A mí me pareció uno de ella o yo y eran de ustedes tres y le hacían elegir a la River. ¡Hola! ¿Con quién se queda? ¿Con quién se queda? ¿Quién eligió? Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Ella y yo. Páñeme, mí, 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 mí. Compartiéndose Wattpad en la noche. Sí, nos vamos a estar mandando las screenshots de nuestras partes favoritas. Ya me vi. Ya llegaron en el capítulo cuatro. Ay, no, yo vi que había uno de Ama y Juan. Desde ese día me desinstalé Wattpad. No, mames. Ay, no mames. Qué esturrido, no, no mames. Ay, límite es cherasano, mames. No es tan difícil saber que sí, que no, güey. Mejor hagan más de mío con Rilis. Esta sí. Esta no. Pero bien redactados, por favor, para poder leerlos a gusto. Porque ustedes no me han dicho nada de mi skin, como si no fuera la mejor. Está horrible. A mí me gustan mucho y tienen concuernitos. Mira, los toros están buggeados. Y ya lo había dicho al principio, ¿eh? Como que están buggeados. Vamos a ganar todos. ¡Duelo! Ay, cabrón. La primera en morir pone un tweet. Va, 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 va. Ay, ay, ya me voy a morir, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Oye, me está yendo. Creo que es la primera vez que me va tan bien en el de los toros. ¡Ah! ¿Te moliste? ¿Qué va a titiar, qué va a titiar, Ama? ¿Qué va a titiar? Yo también me morí. ¿Quién se murió primero? Güey, qué hueva neta, esta mamada. ¡Déjame el pichetón! ¡Mierda! ¿Morimos los tres? No. ¡Ah, también tú, güey! Sí, acá me morí. ¿Y ese qué? ¿Es amigo de nosotras? ¡Ey, pero sí pasamos, eh! Sí pasamos. Sí pasamos, sí pasamos, sí pasamos. Claro, porque tenemos a nuestro amigo ahí. ¡Venga, amigo, venga! ¿Qué murió primero? Amigo. Eh, amigo. Ari, Ari, Ari. Eh, no sé, se llama Dark Lord. Me salió uno de Juan y Philly. ¡Ay, no! No, 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 qué traumas, qué traumas. Vamos a ver juntos la película de Marvel. Vamos a tomar un Lego. Tú te viste de Spiderman, ella me viste de... ¿Quieres jugar con mi sable de luz? ¡Ay! Te voy a sacar toda la telarañita. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Porque estamos pasando, no lo entiendo. No entendí. ¿Por qué montamos bien todos? Ay, no. Pelea de espadas. Ay, no, mami, neta. ¿Qué es esto? El de Trump por Peppa Pig era el mejor. Hay un Wattpad de Trump con Peppa Pig. ¿Qué? ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿Por qué alguien haría eso? Hay uno de AMLO y Rivers. ¡Ay, es romántico! No mames. Dándole un besito en la cabeza, ¿no? Me ponen, dejen de dar ideas. Ya sé. Ágalo, ágalo. Oye, yo tengo los corritos y me los quiero poner. Hagan uno de Rivers con el Dr. Simi. No. ¿Por qué con el Dr. Simi, güey? ¿Qué tengo que hacer? Agarra, 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 agarra. Ah, perdón, perdón, perdón. No sabía. Ahí me encía. Oh, ya perdimos, güey. Sí, creo que sí. Perdón, me apendejé bien duro. Es que no le sabía a este. ¿A poco sí duele mucho? Vamos a la canción pegada, güey. ¿Esa y la de Canta Lesvaldo? ¿Cuál? Yo traigo pegadísima la canción que te dije que me gustaba mucho ahorita. La de Rara Vez. Baby, Rara Vez. Me duele. Me duele. ¿Cuál es? Me duele. Seré otra cosa. Con fama, con fama, el corazón partido. No, güey. Exceso de velocidad. Exceso de obesidad, dijiste. De velocidad. Ah. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ya vamos a pasar. Ya vamos a pasar. Sí. ¡A huevo, a huevo! Vamos a ganar. Oye, el güey que está con nosotros es bueno, ¿eh? Sí, es bueno. Pobrecillo, pobrecillo. ¡Ay, mira! ¡Nos están recomendando uno! Ani de Malvarado, gracias. Se llama Cuestión de Tiempo. Rivari en Wattpad. 10 de 10, dicen. ¡Hala! A ver, ahí te la busco. Ya no quiero de Rivari. Ya no pasen de esos. Y si hay de ustedes, ¿sí verdad? Obvio. Nadie quiere de Rivar. Me está muy triste. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí hay. Hagan uno de Rivama, pero bien puercote, por favor. Con fotos y todo, gente. Ahí inventéselos. ¡A la madre! Les pasamos fotos reales, si quieren. ¡No mames! Hay uno de Piques. ¿Quiénes son? ¿Qué? Hay uno como de Cristiano y Messi. ¡Ay, no mames! ¡Te lo juro! A ver. Porque dueles, 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 dueles más de lo que... No, 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 no. ¿Qué es esto? Ya es la final, ¿eh? Es la final. Sí, no se caigan, no se caigan. ¿Qué es esto? Pero nunca lo he visto. ¿Cómo va? No se caigan, se cae el piso. Y ahí hay que agarrar palotes y llévate. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me morí! ¡No! No, no me morí, no me morí, no me morí. Era una prank, era un troll. Troll face. Troll face. ¡No! Hay uno de Messi y Ochoa. ¿Cómo por Chayanne? ¿Por qué? ¿Por qué es Messi y Ochoa? Chayanne y Pepa. No me voy a... Le voy a bajar, le voy a bajar uno a mis tías de Chayanne. Puta madre, no manches. Está bien divertido este, me gustó. ¡Déjame, pinche estúpida! Ay, madres, creo que suicida a mis amigos. No. Pero tienes amigos más que los... ¡Ah! ¡No! ¿Te caíste? Vale, madre, sí. Si los puedo especiar, así la estoy viendo. Tengo fe en el bolsito. Ahí valió la diversidad, valió. Me caí, güey, me caí, me caí, güey. Me mufaste. La verdad es que yo le era guapo. Ya, ya querías, ¿verdad? Por eso te suicidaste. Cuestión de tiempo. Pero yo creo que... Yo creo que... Nos lo pusieron de... Haciendo... ¿Sabes? Como... Como publicidad. Porque este tiene muy poquitas views. ¡Oye, no! ¡Se ve bueno! Todo comenzó con un tonto juego. La atención atravesó las pantallas y todas comenzamos a crearnos historias. Pero puede que realmente... Esta es la caption, ¿eh? Pero puede que realmente esté sintiendo algo la una por la otra. Solo es cuestión de tiempo para que se den cuenta de lo que realmente sienten. Y alteran toda su vida. De las personas que la rodean. ¿Cómo manejarán la situación? Teniendo en cuenta que River sí tiene una relación. Ari se casará. Y a Manuela se dejará tan fácil las cosas. Ay, quizás... Esto está bastante lejos de la realidad. Unfortunateli. 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 Así que todos nos aquí presentes sabemos que esto solo ocurre en Saturno. No tan literal. Solo disfruten. Miren, miren, miren. Sigue mi amigo. Uy, lo voy a tirar a mi amigo, pendeja. No, no, no. El amigo es bueno, güey. El amigo es bueno. Cuidado. Dicen, esa redacción me la conozco. Es de las buenas. Sí, sí, sí. Yo lo pensé lo mismo. Y así debe estar bueno. Y sale amable. Es de las buenas. Sí, estaba muy bien escrito. Estaba muy bien escrito. Y como que tiene fandom. Escribe de más personas. ¡Ah! ¡El ojo! No, ama. ¡No, se va a caer! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Mátalo! ¡Quiero ganar, por favor, güey! ¡Me haría super... ¡No, mames! ¡No, me lo puedo creer, güey! ¡Casi falta uno, falta uno, falta uno! ¿Qué haces? Se quedó pendejado de la caída. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, cuidadito, cuidadito! Sí, es muy bueno. ¡No, mames! ¡No! ¡Ay, me puse bien nerviosa! No, ya valió, ya valió, ya valió. ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, no mames! ¡No, no, por favor! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Uy, qué bueno es! Es el mejor Dark Lord. Dark Lord el mejor. Dark Lord el mejor. Dark Lord el mejor. ¡No! ¡La mofo! Estoy súper triste Duele Es más de lo que Ahí estaría yo por primera vez Nunca has ganado Hola, a ver, Laura, ¿cómo estás? Saluditos a Juliana Alvarado No manches, me la pasé bien padre Casi nos hace ganar este brother Gracias Gracias por jugar Sí, que tiene Pinche perra Pinche perro No me hagas suficiente tiempo en la atención Soy un bote de negocio ¿Quién? ¿Quién falleció? Así que dicen, hagan uno de amo y chabelo Ay, no ¿Existe? No, que no, que hagan uno, dice Dale, Rani, Rani Ya falleció, dices Ya está Ah, sí, está bien bonita la skin que tienes De hecho, está ahorita en la tienda No había visto Sí, me encantó Es mi favorita Está cute El pelo está medio turbio Pero está bien El pelo es lo mejor Ay, ya me voy a poner mis cuernitos O sea, para andar como mi skin Con Andy Reverse con Paquita, la del barrio No, güey Si ahí derribamos, güey, no te sientas mal No te sientas mal, dice ¿A poco sí? Ya te dije que fui yo la autora Sí, sí, checas el usuario Voy a escribir uno Voy a escribir uno A ver qué sale Me inspiraré en Fifty Shades Me parece perfecto Yo sí me acuerdo de algunos que he leído Estaban padres A mí sí me gusta ese tipo de libros Yo sí he leído Fifty Shades Y hay otro que te llama Tengo ganas de ti Pero está Ese es de Swingers A mí la lectura así Sí me gusta, la neta Tengo que confesarlo Ya lo había hablado con Cuando me invitaron al podcast De Trasnochanda Con las muchachas Ajá Bueno, ellas hacen preguntas Bien subidas de tono Estaban preguntando ¿Ves porno? No sé qué Y yo sí dije que No veo Pero que lo que más me gustaba Era leer Pregunta de fuego Pregunta de fuego Alguna vez ¿Por qué no juego? What the fuck? Pica la pantalla Pica la pantalla Ay, pero la película Es mucho cringe ¿Cuándo la ves después de rato? Tiki Monty Es por los mililitros La película de Fifty Shades A juntarnos y la vemos Si quieren Estaría increíble No mames Con cosplay De Christian Grey El que habíamos comprado River Cell De policía Y prisionera Ah, chinga ¿Y cuándo compró En ese mamada? A Manda lo quise comprar Bueno, entonces no digas Menchitas Yo le dije ¿Lo vas a comprar? Yo tengo muchos vestiditos Si quieren nos ponemos estos Y comemos palomitas ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Ya tiene mucho Yo tengo un chingo, güey Así que si quieren Nos juntamos palomitas Y vemos Es un papucho Ojalá estuviera aquí Nuestro amigo Dark Lordo ¿Cómo se llamaba? Ya sé, güey Ojalá lo pudiéramos Ojalá volver a jugar con él Ay, se cae una marmota Una marmota Porque suena tan chistosa Marmota No Puta madre Me fui para acá No manches Yo todavía he logrado eso en mi vida Con canciones de The Weeknd Está en el chat Oye, está en el chat The Weeknd Está en tu chat No mames, güey ¿Cómo lo hiciste? Ni de pedo real Digo, yes, 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 hello My friend Yes, yes, claro que yes Sí, 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 sí Ya pasé ¿Cómo sabes? Muy parte lo más que no ¿Quién está en el chat? Christian? El Dark Lordo Ah, a mí me suena mucho Ay, güey, pero pudo haber sido De que yo soy Dark Lord Y ya no Me dijo mi amor No, a mí me suena mucho su nombre No sé por qué Ni siquiera puedes elegir tu nombre, güey O sí, todavía Mayranik Ah, no, sí es cierto Es que antes te ponían uno de calabacita Te acabaste de decir, güey Antes te ponían uno de calabacita 53 Sí, por eso yo me llamo Microdondo 52 No mames Yo me llamaba Yo me llamaba Unicorn Estre Y me había vomitado Algo así Ajá, es que yo también Me acuerdo ya Pero me quedé con eso Perdón Bye, night I'm good, ¿y tú? Gracias, venme Habla con Tupu Me salió uno de Ari y yo de Tupu No, mami Si se pasa, símelo Yo se lo quiero leer No, no, perdón Perdón, perdón Que no lo vuelvas Ay, yo quiero conocer a tu mamá Yo también Siento que es bien linda Desde que vi Desde que vi los clips del escorpión Que veo que eran mujeres Son desmadres Mi madre ¿Tú crees que ella nos quiera conocer? No Sí Porque por ejemplo A nuestra mamá Sí le caes muy bien Sí Sí, y de hecho justo hoy le pregunté Porque le dije A mí ya me lo había dicho Sin preguntarle Le dije Tú siempre opinas de mis amigas Porque ya sabes que las mamás Siempre son como que Esta amistad no tiene mucho futuro ¿No te ha pasado? Ajá Y le dije Tú siempre opinas de las amistades Le dije ¿Qué piensas de Rivers? Y dijo Es buena Me cae muy bien Las procura mucho Eso dijo ¡No! ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿La quiero como nuera? Sí dijo eso, ¿no? Ojalá Hubiera dicho eso Me hubiera dado ya la aprobación Para pedírtelo, bebé Sí dijo eso Bueno, algo así dijo Nada más que me dio pena Bienvenida a la familia Te confundiste Te confundiste Sí Me confundí Me venía a la familia Pendeja Y yo le caería bien a mi suegra ¡Bah! Sí ¿Qué? Voy a jalar el sonico a la verga A mí los voy súper atrás, wey Me caí Yo voy con madre Yo voy bien nice ¿Por qué? Dueles ¿Por qué traes tanto esa canción? No entiendo No sé, wey ¿Qué te duele tanto? Todo el puto día No sé qué me duele ¿Qué te duele tanto? Yo cuando me pegó en el dedo chiquito ¡Ay! Qué bueno que salimos ayer Porque hoy soy culero el clip Sí, no manches Sí Bueno, estaba rico ahorita que salí Ya pasé, ya pasé, ya pasé Ahí voy, ahí voy Gracias, Yeriquito Por los 500 pitazos Te mando muchísimo Muchas gracias Pero todavía está lloviendo así, ¿no? Quédate, picho perro Ay, gracias, Belito Gracias El de Phyllis y producción se llama Star Wars 10 razones por las que te quiero ¿Qué? Qué río, sí, sí Una, te gusta Marvel Dos Una, no, Star Wars Una, es que te gusta Star Wars Dos, te gusta Star Wars Pero a Cojano le encantan tanto Star Wars Le gustan Mandalorian Es que dijiste producción Dijiste producción Ah, dije producción Sí, cierto, sí, cierto Perdón No sé por qué me pendejé Perdón A chingas Nada que ver Sí pasamos, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, muy bien ¿Quién es esa, mi gemela? Tú eres mi gemela Ah, no El azar se llamara Selly Eh, yo quiero música diferente Tengo música muy triste en mi stream A ver ¿Cuál es la playlist que te puse? Bueno, ¿te gustó? ¿Cuál? La que eres sin copy Ah, sí, pero ¿dónde me la pusiste? En Spotify A ver, pásala, pásala Pásala aquí en Discord A ver, al igual la saco yo Bueno, gente, en los canales de Ari y Ama Pueden escuchar música sin copy, aburrida Aquí ponemos de todo Estamos justo ahora escuchando El Yo estoy escuchando Justin El disco de Fifty Shades of Grey Pero Ama, ¿tati se te sube con la música? No A mí no Ah, es que yo no sé cómo hacer eso Pues es que yo tengo un Phyllis en mi casa Tampoco ¿Y a ti quién te lo puso, Ribi? Eh, Germais A mí nadie me puso eso Pero es que luego no pueden poner música Es que luego no pueden poner música en YouTube, ¿no? ¿Cómo? Pues también Es que tú no tienes separado tu audio, güey Es lo que siempre te ha dicho Phyllis Ya, basta Me siente regañada Y es que le quiero jugar a los frijolitos Pagay Su seropo está súper bonito Pero está seropuncional Lo voy a hacer funcional para ti, mi amor Ya Gracias Please Por favor, por la próxima vez que vaya Que no vuelvo a pasar Ah, sí, porque fuiste Y no podían escuchar música O sea, sí, pero Sin copy O sea, sin copy Y sin escuchar la transmisión Ah, ok No entiendo qué tengo que hacer, güey ¿Aquí? Sí Los aros Ari, no mames Sí, mequilla Es la meca de la irreverencia Ay, me la estoy pasando bomba A poco sí Sí, al chile sí Y yo pasando por en medio adrede de los aros Qué pedo Oigan, rápido ¿Qué? ¿Qué? Ya No, pasamos No, mames Yo no pasé Sí Eliminado No lo puedo creer Salir Eh, eh, eh Qué pedo Íbamos bien, ¿no? Sí, no, pero yo perdí Yo estaba bien mentada Salgan, salgan, salgan Y aparte, ¿cómo no entendía qué hacer? Si nada más había una cosa No sé, yo estaba pasando por en medio de los aros ¿Qué fue? No sé ¿Qué fue? No sé ¿Qué fue? No sé Ya, ya, ya ¿Cale? 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 Es que a mí me dan muchos regalos Ustedes no No, yo salgo y me dan muchos regalos Ya van dos veces que me dicen Ahorita no O sea, ahorita es que llegamos a la final Skip, skip Lista, ahora sí, ya estoy Estoy todo ready Mi mamá me dio la vida Pero los temazos que pone Ari Las ganas de vivirla Sí, la nota sí ¿Los temazos del copy? ¿Costing copy? No, pongo una playlist de música de los 80 japonesa Es increíble Sí, se los voy a compartir Por si un día quieren ¿Por qué no nos regalaste un viaje a Japón para ir contigo? Porque no tengo tanto dinero, bebé Pero estoy muy emocionada Ya me voy en unos días Me van a extrañar Voy a estar muchos días fuera Nos vamos a ver todos los días Sí, son capaces ¿Cuándo me voy? ¿Qué vas? El 23, si Dios quiere Y regresó Falta, falta un chingón No, hombre Falta, falta 23 días Pues por eso ¿26 o qué dijiste? 23, el 23 me voy Ah, sí, 23 O sea, dos semanas, pues O sea, ya nada, no mames Oigan, ¿yo saben qué película traigo muchas ganas de ver? Y a Juan no le gusta O sea, siempre se ha negado a verla Y ahora lo convencí hace poco Y no lo encontré en ningún lado Espérame Ay, mucha prisa, ¿qué pendeja? Chingado Déjame hablar Ya no te voy a decir para dejarte con la duda Dime, Ari Y Juan no te va a hacer sufrir, neta No te voy a decir Pues entonces, ¿pa' qué? Anda mamando Dime, dime No, pues no te voy a decir Dime, dime, dime Dime, dime Vas a seguir preguntando y no me importa Ándale, a mí dime Te voy a decir a ti, pero por WhatsApp Para que se le quita la river Se andará apresurando Amame, dices, amame, dices No, sí Ah, entiendo, te digo Gracias No les digo a los dos Ya, dime Tres metros sobre el cielo Traigo un chingo de gana Yo también Yo también, porque mi novio es H No, mami Nunca las has visto Güey, por favor Veámoslas juntas Nunca las he visto Vengan a mi casa Vengan a mi casa Vengan a mi casa Ay, mi casa Ay, ay, ay Toda la mía Toda la mía No, para que en mi casa Y para Que patas por River Si vienen a mi casa Ah Puta madre Me he caído muchas veces No entiendo por qué Sigo pasando por aquí Muchas felicidades Ay, también tengo ganas de ver Para seguir viendo a nuestro novio A Chama Ay, contratiempo Ay, me encanta Lo amo Esa es buena Esa es muy buena Es una gran película Está guapísimo, aparte Pero sigue muy guapo Por ejemplo, Zac Efron Ya se hizo más rarito Nunca se le va a citarlo, guapo No, sí pasa Ay, déjame, bicho perra Yo creo que es como de la edad No hay pedo O sea, por ejemplo Se le sigue haciendo guapo a Zac Efron Es que no he visto fotos recientes No lo he visto yo tampoco No, hombre Nuestro amigo está bien pendejo No mames, Tiago No lo puedo creer Esto está Me acaban de poner ¿Dónde estás, Dark Lord? Qué pedo Hay historias hasta entre santos Eso está horrible Qué pedo ¿Cómo que entre santos? Sí, o sea, como San Judas con... Ah, no mames Eso está terrible Eso quién lo va a leer La señora de... Pasa, hijo de tu puta madre No va a pasar Quédate No, no va a pasar No 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 digo nada No digo nada No digo nada No digo nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te conté que estoy en el clima de inglés? Voy a intentar Para que se pueda Mezca mejor en mi inglés Después la otra Tengo ganas de ti ¿Se llama, no? Tengo ganas de ti Ah, eso me gusta Porque sale pollo Yo era un chingo Con el pollo Pollo es la uno No, güey Porque se mutió Ah, no, también la dos ¿Me mutié? Sí Se mutió ¿Pero me escuchan? Creo ¿What? ¿Hola? Vengan a mi casa Y hacemos una comida Pues te dijimos Estás mutiada Te mutiada Dijimos ¿Pero no me escucharon Agradecer ahorita? No No Ah, entonces lo hice bien Solo dije que lo de pollo Que quiero verla Porque me hace llorar mucho Y la segunda me gusta No, ya deja de spoilear, güey Ay, perdón Dale, Mary O sea, que no la viste Sí, se me fue el pedo Se me fue el pedo Perdón Reverse pollo es un animalito X Te va a gustar Te va a gustar Pinche vieja Yo me creía la Babi en el antro Yo me creía la otra La Ronnie O como se llamaba Ya dale Dale, Mary Ahí voy, ahí voy No se llamaba Ronnie Ya estoy lista No me acuerdo como se llamaba Tenía nombre de ron Tenía nombre de ron Ginebra, pendeja La tequila Ay, qué risa Ah, un plato de alcohol Bosque de amarillo La rocales Oso negro Ay, qué fue eso Oso negro Ay, me puse muy triste Con un comentario Porque estoy tan sensible O sea, que pronto Hubo un accidente Y se rompió la mandíbula Lo operaron Pero ya no quedó Igual de guapo Ay, ay, ay Llora Seguí igual de guapo A mí me gusta mucho Es que no lo he visto Pero a ver Guapo También saben quién se puso Muchos fillers Este Liam El de One Direction Neta Y se ve diferente ¿Sí? Se ve más mandibulón Como tipo Calamardo guapo Yo no Yo no me acuerdo Cómo me veía con los fillers No sé si me gustaba o no Me gustaba El Liam Era más o menos O sea, me gustaba Porque sentía Que me veía sensual Tampoco A mí me gusta Más como que te veas Chiquita Bella y sensual Sobrenatural De hecho, Rivers En el video del escorpión Te ves un peto, güey Sí Por eso sí te crees Que tenías 13 años Sí, por eso sí parecías De 16, te lo juro Pero qué es Era la ropa Él es alto y grande Es que él es grande Es que él es muy grande, güey Ay, chingato Dicen Se puso botox Solo fue chisme La caída Nada Ah, pues quién sabe La neta no sé A mí no me importa Que cada quien haga Lo que le plazca Con su jefe Sí, el peor es que A la gente Le estaba afectando Un chingo Y era Ay, qué buen humor Ay, pues también crece No mames Que quieren que se quede Como cuando se tenía 20 Sí 17, otra vez Y la madre Ay, esa película Se ve empadrada Yo la veo hace no mucho A la verga, a la verga Me valí madres Siento que ya valí madres Coñita Ay, quiero la de calamardo Ay, pinche madre Ya valí madres No, entré valí madres No mames Es que River se ve Sí chiquita Pero en persona No tan chiquita Creo yo No, sí Porque está bien chiquita River está súper petit Bueno, en persona Sí te ves como 21 Creo yo No, tampoco Sí Pues la otra vez Tuve un montón A mí sí me pilló un ID Ya que no ¿Cuándo? Ay, güey ¿Cuándo se me olvidó? Hace como dos semanas Sí No, güey Era porque el Jair Conoce a todo mundo No se la pidieron a nadie Fue como Sí, entren Y el Jair A mí y el Mojón Sí nos la pidieron Ojalá ser una celebridad Me gustaría que mi cara Estuviera por todos los Walmarts Bueno, vamos a pasar No, no porque No sé, estaría cool, ¿no? No mames Perdón Estoy muy tantita Está diciendo eso del Walmart Y el Juan En todos los ahí Sorianas de Quiles Ya sé ¿Por qué no me vine? ¿Por qué no me dices Que me venga por acá? Tú también Ayúdame No, no te había visto hasta ahorita Verga, verga ¡Vosa! Sí pasamos Sí pasamos Sí pasamos Sí pasamos Sí pasamos Sí pasamos Escuchen mi playlist Es grandiosa Yo siento todas las vibes Bien buenas ¿Cuál es? ¿Esa? ¿La de Japanese? Sí Está increíble Ahorita, ahorita Sí, el ex Leo El estúpido ¿Vamos a ver películas? Sí, vénganse ¿Qué no? No, la Ari siempre quiere que vayamos a donde ella está Sí o no Eso es cool, mamá ¿Ves? Gracias Aparte ya saben que mi traslado es mucho pedo Ay Nuestro traslado es igual Podrías agarrar Sí No La neta sí, güey No Podrías manejar Yo voy a ir a casa de Rivers Yo ya no manejo porque estoy chiquita y no llego a los pedales Sí, de verdad No lo sé, neta Hace 15 años que no maneja ¿Neta? No, sí manejé hace poquito Manejé creo que el mes pasado Y seguiría manejando pero mi camioneta está toda podrida Todo por quererle pinche poner bluses en todos lados ¿Pero qué le pasó? ¿Se enojaba bien o qué? Eh, se le apaga la, o sea, se le, se le, se le, gasta la batería a cada rato Y luego la vuelvo, la vuelvo a cargar y otra vez Parecía antro o adentro, qué pedo Sí, güey, porque le puse Nunca te ha subido, güey Le puse el techo tipo como el Roll Royce wannabe Ajá Ajá Y aparte también tiene luces abajo, sí, sí, sí Y se le acaba la pila Y se le acaba la pila Sí, güey, no mames Me van a vetar de Mercedes No mames ¿Por qué sé? Ay, me quedé Estoy pasándola bien padre en este juego Porque estoy dando vueltas aquí como pendeja Sí, también, yo también Oye, pero se trabaron No mames, neta, no valgo verga No valgo verga Cómprale una batería de gel De gel Es que mira, les voy a enseñar cómo se ve por dentro A ver Gracias, Emiliano Muchas gracias Te lo enseñé Pasé, perras Pasé, perras Yo también, yo también Ay, pero nos eliminaron ¿Por? Ay, tal vez por mi culpa Estoy súper triste Estoy súper triste Amo, yo sí pasábamos Y creo que el amigo que era de nuestros cuantos se salió ¿A poco? Hace rato que se salió A ver qué mierda Estoy buscando el video, bebé Espérame Qué mala, no lo has paseado Eso es de muy mala Nunca me has paseado Cuando quieras te paseo Siempre te paseo en la otra Nada más que no manejo yo Pues sí, pero no es lo mismo Es lo mismo, no es lo mismo Estoy buscando ¿Cuándo fui por esto? Sí, el amigo no quiso ser nuestro compañero Fue el nombre Dijo, no mames, está la ama Mejor me salgo Ay, la que se cae siempre Sí, estoy jugando a la larga Dale, dale, ready Dale, ready Ay, pues es que quieren que haga todo Estoy buscando el video de mi camioneta Dije Ah, me encontré un clip de cuando Ari te sacó la peluca Eso es buenísimo Ay, la vez que hicimos el chupi estuvo muy padre Aunque jugó muy mal Minecraft Y aparte estuvo increíble el after Sí, que nos quedamos Tuvimos after y nos dormimos como hasta las 6 de la mañana No, tampoco Sí, güey Sí 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 Pues terminamos de jugar como a las 3 de la mañana No encuentro el video Estoy muy triste Esa vez, a qué hora terminamos de jugar chat Como a las 3, ¿no? Y luego todavía nos quedamos como una hora platicando, creo Ya Manny tomó No entiendo ¿Dónde está? Sí tomé, güey Y al final ya fallecí Qué madre Sí, acabamos como dos y media Me está diciendo dos y una Fue en mi era de cuando traía el chonquito siempre de la Ariana Grande Pues ahorita nos conectamos a platicar después, ¿o qué? Líjalo Ok Bueno, no sé Ay, me caigo Ay, por qué luego me va a estar yendo el pinche Juana cada rato Ay, encontré, encontré Siempre, siempre 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 Ay, guau, me veo exageradamente bonita en este video, qué pedo A ver, a ver, a ver, a ver No mames, qué pedo Who's that? Judad, judad, judad Ya les voy a enseñar chat, espérenme, se los doy, mire ellas primero para Sí Ari, hello, pero solo cinco minutos porque ya me voy Sí Tú siempre Y eso lo dijo alguien del chat, eso lo dijo alguien del chat Me está esperando a jugar Ay, pues qué, si ya saben cómo soy, pa' qué Como si no estuvieran ahí todo el pinche día juntos O sea, mis novias Miren Este soy yo Y ese es mi techo Puta madre, ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó Sí, ya estoy, ya estoy Ahorita les enseñé otro Pero ¿dónde lo estaba enseñando? En mi stream, pero se los mando a ustedes por WhatsApp No mames, cómo brinco tan fuerte No, me caí, me caí Hay gravedad Con razón ponen A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, pinche mandarina, perra Ay No mames, oigan, estoy jugando Es que yo soy muy mal en el Fall Guys, la neta Me gustaría ser como... ¡Ah, pinche empresa! ¡No, cabrón! Me gustaría ser como Quiroro, él sí es bueno Ya sé Es demasiado, traes que así bien Ay, no, pero ese ya es un nivel bien bañado No te pases delante ¡Ah, puta madre! No vamos a pasar, gente ¡Ah, madre, cabrón! Ábrate, ábrate ¿Es el primer mapa? Sí ¿Cómo esquivo eso? Pero relájense, ese arma Mames ¿Esto qué? ¿Qué pedo? En términos del mapa... ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Me mames, me mames, me mames Por abajo, por abajo, por abajo No, me pendejé, me engacho, neta ¡Pinche madre! No mames, estamos andando en la pared Sí, voy a ponerme a ver los protips de Keroro Madre de morir ¿Tampoco tiene contenido de protips? No, no sé, supongo Porque lo pusieron en el chat ¡Ah, queda chingada! Sí, por eso es de protip Bueno, aquí mi playlist es increíble, chat Ya vi que les gustó ¿Quién ya llegó? Yo estoy apenas... ¿Quién es la rojita? Soy yo, soy yo Yo estoy llegando aquí contigo Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando No, vamos a pasar Voy, 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 voy ¡Quítate, pinche Sonic Azul! ¡Quítate! Y este es... Sí, sí pasamos El video A ver, ¿dónde lo enviaste? Sí, güey, tremendo antro ahí Sí Deben cambiar el cambio de alimentación Deben cambiar el cambio de alimentación A uno que corta la energía de las dosis Cuando cierre las switches de la camioneta Gracias, Erickson Ya le tomé foto a lo que me dijiste Lo aprecio mucho, thank you No te va a hacer caso, Erickson ¿Por qué? Porque está muy perro, la verdad Ay, sí, se ve increíble No mames Creo que a mí tampoco nunca me ha paseado Con este pedo, eh Miren el techo Voy a subir Como tipo ¿Cómo se llama Rolls Royce, no? Sí Voy a subirlo a Twitter Esos videos se aprovechan No sé por qué no los saqué a la luz ¿Nunca los habías publicado? No Ya va a empezar, eh Hola, Fernanda Ok, en este solo me tengo que echar la pancita para abajo, ¿no? Sí ¿Tú a qué edad empezaste a manejar, River? A los 15, 14, 15 A la madre, ¿por qué tan pequeñita? Tan pequeñita Por... Por, Nessia, yo quería aprender No mames Yo nunca he tenido un accidente feo en coche Bueno, una vez nos chocaron a Miami Con mis papás, bien feo ¿Tú te acuerdas, Amá? Wow Que estábamos viendo Michael Jackson, ¿no? No, estábamos viendo la película de Justin La de Never Say Never Ah, sí, justo donde sale Ludacris Sí No mames No, Ludacris, no, güey No, también sale Ludacris Ok, no Sí, güey, te lo juro Y mi mamá Yo no traía... Yo no traía cinturón No mames Y nada más mi mamá dijo ¡Agárrense! Porque como que lo vio en el retrovisor Me lo puse literal en chinga Y nos pegaron por detrás Y fue colisión Éramos como seis coches Sí Y a nuestro camioneta no le pasó nada Porque era Toruta Y los otros sí quedaron todos feos No mames Sí Y aparte igual nos quedamos ahí viendo la película Mientras... Sí Llegaba el seguro No estuvo tan mal ¿Tú has visto fotos de mi chocari? Sí ¿Te has enseñado? Sí, está horrible Sí Sí ¿Te han pasado muchas cosas, River? Llegamos Sí, como romperse el pie y cosas de ese estilo Sí Y yo tampoco no he vivido No pasamos, ¿eh? ¿Y hay que salirnos? ¿Qué? ¿Qué? No pasamos Sálgate, sálgate Uy, somos muy malas Yo lo estoy haciendo muy bien Pero yo ya pasé Lo hice con madre Creo que no pasamos Ya nos salimos, ¿no? La chingada Sí Güey, acaba de decirlo ¿Es sorda o qué? O sea, dice Creo que no pasamos Hay que salirnos Los... Güey, creo que no pasamos Hay que salirnos ¡Eh! ¡Se habíamos pasado! No Es broma ¿A poco es hija? No, no había manera Es broma Sí, es tralí Es Ari Dicen, ¿quién es su hermana, River o Ari? ¡Ah! Están iguales, güey No, mami, ¿sabes? ¿A poco crees eso? Que me lo digas tú Que me haces creer que sientes algo por River O Ari O sea, me preguntan a mí Ah Que quién de ustedes dos es mi hermana, güey Pero, ¿ya escuchaste lo que dice la River? Que estamos iguales O sea, eso somos para ella Güey, sí se parecen mucho Eso somos para ella ¿O a poco ustedes creen que no se parecen? No, yo pienso que no Yo pienso que cada vez nos dejamos de parecer más Sí O sea Por ejemplo, si veamos y digo que Ah, sí es hermana de Ari Esto nunca lo he visto Si veo a Ari, es como que Ah, sí es hermana de... O sea, sí O sea, sí parece que somos hermanas Pero no nos parecemos así de que Ay, qué irreconocible O sea Sí, ajá No te digas, me confundí ¿Quién eres quién? No dije eso Pero sí se parecen O sea, hay hermanos que no se parecen nada A ver ¿Y en personalidad? Nada No, no Completamente diferentes, güey ¿Sí? Sí Sí, güey Ay, gracias Kiko Davila Saluditos Muchas gracias Peris Me pone Ayer te conocí en The Normal Eres una persona increíble Gracias por la foto Sí, sí Me pasó todo Oye, yo nunca he jugado a este Ari, no juego nada de folga ¿Y qué? ¿Nunca puedo ver? No, porque soy una mierdota No me gusta jugar juegos en los que soy mala Por eso nada más juegos sin... Yo no tengo opción Ay, puñetas ¿Saben qué traigo ganas de jugar? ¿Qué? Unos warzone Ah, yo también tengo ganas de jugar warzone ¿De qué? Yo también estaba pensando Sí, pero un vergo Pero yo soy una caca Pero ya tienes tiempo Sí, acá Ya, cancelanles a ellos ¿Quiénes son? Son esos cuatro Pero siento feito cancelarles, la neta Pero ni estás Pero son esos cuatro No, esos cinco ¿Qué te pasó? Hola Gente, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿De qué? Me regresó muy raro Además tiene una foto en bikini rojo Que se parece mucho a ti ¿Ah, sí? Andela, aquí está A ver, gracias por esos ocho meses Gracias, bebé Yo también te quiero Lausof Gracias por esos cuatro meses Saluditas Faru, Cerecita Gracias por esos seis meses ¿Qué no ha pasado? ¿Qué fue Revers? ¿Por qué estás diciendo tantas cosas tan raras? Perfoc Gracias por esos seis meses ¿Qué me traigo? César, en 9 Gracias por esos treinta y siete meses Gracias por esos cuatro meses Nani, Beji Gracias por esos seis meses Pero ¿por qué no pasamos? Nada más Necesitamos al otro vato que vuelva a entrar Hay que invitarlo Pero yo he ido por ustedes a su casa, ¿ok? Aunque esté lloviendo ¿A poco harías eso? No mames Aquí dejaron unas maruchitas Si vengan Vemos tres metros sobre el cielo No, no la comimos ayer Ay, ese prán está con madre No mames Un elote Sí, sí me gusta mucho más Aquí tengo también Pero que nos vengan a recoger, Ari No puedo porque tiene encargo el señor Oscar Nos está haciendo el cevichito Está muy feo afuera, ¿no? Ay, qué rico Si quieres mañana comer ceviche, te invito Puede recorrer toda la piche Te invito a beber Yo también te invito No mames Pero ese ceviche te va a gustar Sí, está súper rico Te lo juro Aparte Pedí que me le pusieran ¿Cómo se llama este animal? Pulpo Al tuyo Al de también El de ustedes Les dije que le compartía Ah, oye, vamos a ir a cenar No, dijeron No, me mandaron a la verga Tú dijiste que no Por favor Ahora sí quiero Ella dijo que sí Desde un principio, la verdad Y si hacemos eso mañana ¿Qué cosa? Pauline era mi de qué Y si hacemos eso mañana Vamos a cenar Para festejar mis seis millones Yo las invito Y luego Venimos a ver la película Y lo único es que Bueno, no Para ahora te digo por WhatsApp ¿Cómo, cómo? O sea, yo mañana no puedo Ah, pero mañana sí te voy a ver, ¿no? En la mañana Sí Sí Y bueno ¿Y puedes ir a comer? Sí ¿Saliendo de ahí? Después de unos madrazos Todas sudadas Sí Todas sudadas Tú también estás invitada, ¿no? Te puedo compartir un poco De mi Riversita Un poquito nada más La risa Ya sé La pinche vieja chinga Tu madre no Chinga poquito No Hoy vi un Hoy vi un tuit de Ryovo Bueno, más bien Vi unos tuits Que me dió mucha risa De que decía Voy a aprender directo Haciendo hardcore De Minecraft Y cuando me muera Apago stream Duró 30 minutos El directo Y quiero copiarle la idea Quiero hacerlo Hazlo Todo el mundo lo hace, güey Está chido Sí, está perro Yo duraría un minuto Lo que les iba a decir Es que si quieren hacerlo Por separado De que cada quien En su survival Y apostamos subs Ajá, apostamos subs Ah, estaría padre, ¿eh? Sería chido, ¿no? Y van apagando y así Apostamos subs Apostamos subs Hay que hacerlo Bájalo ¿Vos lo sospecateo, no? ¿Por qué? Ay, si puedes durar Solo tienes que tener cuidado Ay, no quieren otro juego Minecraft Gracias, Juli, bebé No, Minecraft Vete a tutorial, güey A ver quién dura más En una partida de Fortnite O algo Si quieres que te ayude Philly ahí Que te coache al lado Sí Aparra eso No está tan difícil Acuérdate que siempre puedes No está tan difícil La última vez Ni pudimos hacer Nada, güey ¡Hala! Van a ganar los de los chonguitos Ya lo vi Ya lo vi Esos que son ahí Tryhard ¿Se vieron? ¿Cuáles de los chonguitos? ¿Cuáles? Ah, están bonitos Están bonitos Pero otras también tenemos skin matching Lama es el pendejo No dura nada en Minecraft Sí, sí soy La verdad es que sí Yo de amar Y un lollito en el... Te puede quedar la llamada Sí La llamada es peñándola Es lo que les digo Sí ¿Viste las imitadoras de voz de ama Y tú yo me preguntan? No, y a mí también me preguntaron Mil veces Pero me quería aguantar De decir que me caga este pedo Pero ya lo dije ¡Madre! No se me hace nada de contenido chido La verdad Es exclusiva A mí me da miedo este pedo A mí no... O sea, no es de miedo Pero... Oye, güey, es que imagínate un audio... Sí, nomás Imagínate que de repente dicen algo turbio Y te echan la culpa, güey Es cierto Sí, no, qué miedo No me había puesto a pensarlo así Y aparte ni parece No ven ideas, verga No, me tomaron Amaya dijo que no le gusta Ahora ya van a decir cosas de ella ¿Puedes comentar a las listas? Gracias, chico ¡Buenos! 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 Y mi voz, siempre que la imita a la gente La hace como si hablara yo como pito No sé, como un pito en la boca Yo no hablo tan agudo Antes sí ¡Hola, guapuritas! ¿Cuándo empezó? Bienvenidos a este nuevo video Yo soy Ari El día de hoy vamos a estar jugando Un poquito de Minecraft ¿Quién se cayó? ¿Cómo amas? Yo ¡Puñesta! Me pegué en la jeta ¡Hola, conejitos! Ya pasé Ya pasé Pasé El hola conejitos me trae recuerdos de Vietnam de cuando me molestaban en la universidad ¿Por qué te molestaban? Me hacían bullying, vingacho Sí, pero cabrón, ¿eh? ¿En dónde? Pásame nombre En la uni, ¿no te acuerdas? Ah, en la uni, sí Hasta me iba llorando en el camión River, siento que es una persona que nunca le hicieron bullying Ella hacía Ella hacía Sí O sea, no que hiciera, pero... O sea... Siento que tampoco, nunca lo vivió Es vegetaliana No, la neta no Yo tampoco, nunca lo viví Pues... Yo sí tuve muchas etapas de bullying Muchas O sea, ¿a ti? Ajá Sí, en la secundaria Me pasaba... Porque yo tenía un novio Que él estaba en bicultural y yo estaba en bilingüe Y los de bicultural eran como que súper mamoncillos Y en ese momento existía Ask FM Y me escribían cosas bien feas ¿Ese es el que? Ah, no, eso decíamos otro, ¿verdad? Me escribían cosas bien feitas Y luego para mí era muy difícil Porque yo consideré mis peores etapas Porque yo tengo ovario poliquístico Y en ese momento fue cuando recién me lo detectaron Y yo tomaba medicamento Y eso me hacía tener como un desorden emocional ¿Saben? Entonces era bien feo Como que soportar eso y aparte con pastillas Las hormonas Sí No mames Fue muy feo, fue muy feo Las hormonas me dan mucho miedo, la verdad ¿Mande? Ajá, ¿por qué no lo cerraba así? Pues porque eres tonto Porque eres tonto y te gusta seguir ahí martirizándote Buenas Ari, te amo Eso sí Gracias Spluxiu Pásame nombres con un levantón En corto Pero ahorita soy la verga Y esos me la pelan Es broma, compañeros Compañeres Lo bueno es que no soy rencorosa, bebé Yo te deseo bien Con mi presupuesto reemplazó A ver, pasen por favor, gracias Gracias Y yo tampoco fui bully Yo no me considero que haya sido bully en la vida Yo bully no porque realmente no molestaba a otras personas que no fueran mis amigos Parecieras bien carrilla con tus amigas, no mames Sí, pero así es River Yo siento que sí traumaste a tus amigas Así es River, es mi karma, River es mi karma que haya llegado a mi vida, wey La neta así es Porque he estado como yo, he sido toda mi vida y me llegó uno peor que yo Pero yo no siento que River se me molesta, bueno yo no siento que River se me molesta como te molesta a ti ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya más se pica, wey ¿Cómo que? Pero no entendí que dijo Ari Que a mi River no me molesta como te molesta a ti Pero cuando estamos las tres realmente River no me molesta O sea, solo es cuando estás sola, es su forma de ligarte Sí Justamente Pero eso no me gusta a mí No, porque cuando están las dos, me vienen las dos encima, wey ¡Ah! Y cuando están nada más a mano se puede defender ¡Hala! O sea, te gustan las indefensas, Oni-chan A veces ¡Hala madre! ¿A poco sí, Oni-chan? River es la que le pega a sus amigos vatos por diversión ¡Ah, yo también! Yo sí era esa, yo sí era esa persona en la prepa ¡Quítate, pinche! Yo siempre fui medio batillo ¿A poco? ¡Ay, me estoy regresando! ¡Estoy bien güey! Yo en la prepa me juntaba Me juntaba con seis vatos y una morra Creo que no pasamos porque Ari estaba ahí Ari, vas al revés, perdón ¡Ay, ya basta! Imagínate decir que ama te pegó en la prepa Nada, yo sí era bien cagona, la neta Yo también, siempre Tengo un clip donde le pegó un madraso mojón No mames Yo era de que molestaba a mis amigos y estaban sentados y les picaba la cola con la regla y cosas así ¡Ay! Yo sí les he platicado que yo le bajaba los pantalones a las niñas, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Esa es otra cosa Eso no Sí, está horrible y qué pedo Ah, pero era un juego de niñas Era un juego de niñas que de repente íbamos y nos jalábamos Horriverso, es el intenso este, ten cuidado ahí ¿Qué es esto? Tratando a corte de la red del grón Amigas, me salí, no pasamos ¡Ah! Y yo, este mapa está horrible Ni estamos, güey Yo ni la entendía, yo queriendo ver cómo jugar, qué triste Ay, sonó bien bonito el Amigas Como Carlitos Me gustó, me gustó A mí también Cada vez es más como nosotras Las odio, güey La estamos convirtiendo al fin En una princesa Me da risa porque literal en el capítulo este del Wattpad ese Era así como ¡Sammy, Abby! ¡Iniciando la cifra! Sí, Abby, Abril Nunca te digo así De hecho, ¿cómo nos dices? O sea, ¿cómo le dices a Ari? ¡Ari, normal y ya no! No entendí, Dock Street, ¿de qué hablas? ¡Dale, ready! Pinche vieja No, le digo a Ari ¡Ari, la tía, ama! Y cuando quiero algo digo perra Sí, pero yo también digo perra Sí, es que nos decimos mucho perra O sea, realmente no nos decimos algo bonito No, solo de pinche perra Bueno, yo les digo mucho bebé Yo sí les digo mucho bebé Creo que yo soy la más cariñosa con ustedes ¿Tú sí? Sí, yo sí Yo sí soy bien queris Sí, pero nosotros sí nos decimos Bueno, Rivers y yo sí nos hablamos más así Sí, pues porque no se quieren tanto No sé qué pendeja Es que, pues, no se le da, no se le da Pero Rivers, es que Rivers no contesta así nunca, como quiera O sea, ella no habla así Que me hablas de bonito, te voy a decir perra Sí O sea, ya me cansé, ya me cansé yo Ya me cansé Es tu truco, llámelos Sí Qué playlist es, me encanta Sí, ajá, por eso es más Ruda Rivers con Ama Sí, porque yo soy más con ella así también Canción es para sentirse en un viaje astral parte 2 Es eso, así es la búsqueda Aparte, Lari sí es más así como... Ah, sí, yo siento que mi personalidad sí es como un gatito También sí es de, ay, abrázame, quiéreme, dime cosas bonitas Ay, sí, no mames Yo también soy así, pero no tanto como ella Yo me desespero cuando la gente no me demuestra amor Porque siento que ya me dejaron de querer Tiene pedo El chile sí, güey, el chile sí tengo pedo Mucha honra, a mí me vale madre lo que digan Yo sí soy la que, si Juan no me abrazo en una hora, voy y le digo, yo no me quieren Es súper Niri, ¿cómo se dice eso? Sí, Niri, necesitada Necesitada, ajá Pero también mi lenguaje de amor también es estar abrazando un chingo Estarte dice y dice Ay, pendeja El mío, el principal, creo que es de decir cosas No, de tiempo de calidad, o sea, de pasar tiempo juntos ¿Por qué tienen tan analizado ese pedo? Porque hicimos un quiz Hazlo, hazlo, hazlo El nombre de Rivers no tiene ninguno, güey Estoy leyendo que así Rivers es tiempo de calidad también como yo, creo Yo creo que sí, yo creo que sí Y también, es tiempo de calidad y el segundo es acto de servicio Sí, cien por ciento, cien por ciento Cien por ciento Son cinco, güey, es acto de servicio No, son siete, ¿no? No, cinco, ¿y qué es acto de servicio? Pues que a ti, tu amor es que te muestran y que te haga Como lo que hace producción por ti, güey, todo lo que te ayuda y eso O sea, son actos de servicio, o sea, que te ayuda a recoger algo en alguna tarea o en algún deber o algo Mira, es cinco lenguajes de amor, palabras de afirmación Quienes hablan este lenguaje expresan su cariño por medio de las palabras, sobre todo aquellos que expresan orgullo, elogios y afecto Tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico River, su último es contacto físico Sí, sí, en porcentaje El primero es tiempo de calidad, el segundo es actos de servicio, el tercero es de palabras de afecto, el cuarto es regalos y el quinto es de... ¿cómo se llama? Xochitl o eso Alguien pone, o sea, esclavo Esclavocción Ya la tengo bien analizada Deja de psicoanalizarme, güey ¿Yo qué sería? Yo primero creo que sería... Lari, primero Palabras de afirmación Luego contacto físico Luego... Tiempo de calidad Es que Lari es mucho de regalos, güey Y luego regalos y luego actos de servicio Sí, exacto, creo ¿No hay uno de putazos? Te pego porque te amo No hay uno de insultos, güey Yo en el primero es tiempo de calidad, o sea, que me gusta pasar tiempo Luego en el segundo es de decir cosas bonitas En tercero es de así de abrazos y eso En cuarto es de actos de servicio Y en quinto es de agarrón ¿Cómo se dice? Agarrón Agarrón de nadie ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De abrazar y eso ¡Contacto físico, pendeja! Ah, no, no es cierto, contacto físico era mi tercero Bueno, mi último era regalo, ya me acordé A mí los regalos, o sea, me gustan, pero no... A mí me encanta recibir y regalar O sea, pero muy constante O sea, yo creo que cada dos semanas sí regalar Yo soy más de regalar que recibir, a mí no me gusta tanto Me da igual, la verdad Me regalan algo Te acabo de regalar algo y ya te toca regalar River también es bien X de regalo, creo yo Sí ¡Ey! Ah, no, el Sonic es el equipo para estar cagando el palo Dale, 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 dale No, mi contacto físico sí es en otro, es en tercero, cuarto... Acto, acto, acto de servicio Sí, Ama, por ejemplo, me pasaba mucho con Ama y yo se sentía bien gacho Que le agarraba el cabello Y me decía, no lo hagas, no me gusta Y como que no se lo volví a agarrar, no lo hagas, no me gusta, y te dije Piché, qué buena Pues me lo volví a agarrar Ahí, eso es bien bonito, yo creo que de las cosas más bonitas que hay es que te hagan que ojito Pero ya me hice más así de contacto físico, la verdad, evolucioné Porque el feliz es bien así Neta Eh, gané, sobreviví, soy la verga Creo que nunca había sobrevivido en esto porque hasta me dieron un logo ¿Tú veías Digimon? No No mames, que no veías Digimon Nada más dije el meme No, no lo veía No lo puedes utilizar si lo veías ¿Cuál fue el meme? Lo escuché Que evolucionaste Pili evolucionó Porque dicen amigas, dije amigas otra vez No No Me están spameando en el chat Yo soy mucho de decir amiga Hasta mi mamá Perdón, pinches pendejas ¡Ay! Ya te está saliendo el lado cursi, bebé Es broma No la quieras ocultar No me gusta ¿Por qué, güey? No me pidas que deje de ser hombre A ver, si eres hombre enséñamela Ayer la vi mear, tengo foto No me voy Yo pienso... Ustedes han visto gente mear, no entiendo que hago ¿Qué es esto? ¡Hay que agarrar el pingüino, niño! ¡Ah! ¡Puta madre! Estoy agarrando a gente ¡Ay, pingüino, pingüino! ¡Pingüino! ¡Pingüino, chepamela! ¡Pinche pingüino! Ahí la voy, ahí está pendeja Y solo es uno ¡Esta madre, cabrón! Es difícil ¡Ay, ya las extraño! Ayer me la pasé muy bien Yo también No sé qué me pasa con ustedes Pero las quiero ver todo el tiempo, las odio ¿A poco? Nunca me había pasado Las quiero ver todo el tiempo Pero vengan a mi casa porque nos quiero viajar solo Juan Ay, bueno Ya voy a ver media hora porque después me voy a subir con Juan ¿Dónde está el pinche, changuito? ¡Aquí lo tengo! ¡Ayúdame! Ya, estaba ayudándote ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Me voy! ¡Ayúdame! ¡Agárrenme ese! ¡Se cayó, se cayó! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ayúdame! ¡Lo tengo otra vez! ¡Vamos a perder! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ahí está arriba! ¡Lo tengo otra vez, lo tengo otra vez! ¡Ay, te putearon! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Pobrísima! ¡Lo traigo, lo traigo! ¡Ah, no, no lo traigo! ¡Lo tengo! ¡No te madre! ¡Vamos a perder, güey! ¡No te madre! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Mi amigo del cocodrilo lo trae! ¡Ay, se lo quité de pendejo! ¡Pendejo, pendejo, pendejo, pendejo! ¡Le estoy cagando con el cocodrilo bien duro, eh! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Agarre a una persona, no al pingüino! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Quiero un pingüino en la vida real! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ay, seré bien chingo en tener un pingüino! Sí, nomás, me encantaría tener un pingüino. ¡Vuelve mi engancho, vuelve mi engancho! Sí, pero a mí no me importaría. Antes mi animal favorito era el pingüino. Pobrecitos. De hecho, hubo una temporada... ¡Ay, se lo estoy quitando a mi amigo, pendeja! Hubo una temporada en la que Juan me decía pingüina. Qué triste, ya no me dice así. ¡Se le acabó el amor! Y ya no te quiero. Ya no te quiero. Ganamos, ganamos, ganamos. Qué pena, eh. Aparte, está bien padre que... O sea, de los pingüinos hay un chingo de raza. Me gustan los animales, que hay muchos estilos de razas. ¿A poco? Sí. En el trailer de Mario, vi que los pingüinos tenían pelito. Los pingüinos tienen pelos, sí, bebé. ¡Ya ven! Cuando están más chiquitos se les nota más. Estefín, te vas a ir. Sí, pero voy y vengo. El domingo. Yo... Rivers, ¿qué tienes que hacer en la noche? Ya dime. De modo WhatsApp. Porque si podemos ir mañana, temprano. O sea, te acompaño al entrenamiento. Luego vamos al cine. Y luego te invito a comer. Todo eso. Jaló. Jaló, jaló. Qué bonita de ir. ¡Ay! Una vez. ¿En serio? Ajá. Va. Pero te invitas. Va. Sin pedos. Lo que quieras. Mariana. ¿Qué es esto? Ah, boli, boli. Ah, es boli, boli, boli. ¿Y cómo lo hago? ¿Y por qué hay un güey aquí random o qué es esto? No entiendo. No es random, no sé qué. Ah, no. Es nuestro equipo, mensá. ¡Pegy! 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 Mira si se cae ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡No, ayuda, ayuda, por favor! ¡Remontadinha! ¡No! ¡Remontadinha! ¡No! ¡No, por ahí por otro lado, cabronas! ¡Pendejas, pues! ¡No puedo! ¡Ya, bien, bien, bien! ¡No, güey! ¡Cinco, cinco, 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 cinco! ¡Pérenme, pérenme! ¡Ay, ay! ¡Guarra, guarra, guarra, guarra! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Chingado, güey! ¡No mames! ¡Hay que meter uno! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, cabrón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Queda poquito tiempo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se tiene que caer ese! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Que caiga uno! ¡Ah! ¡Bien, yo! ¡Bien, yo! ¡Bien, yo! ¡Bien, tiempo está! ¡No! ¡Bien, tiempo está! ¡No! ¡Bien, no puede ser, cabrón! ¡No lo puedo creer! ¡Se fue la luz en todo el barrio! ¡Chingado! ¡La cagamos! Ya opinamos de la invitación. Dijimos que no nos gustó, que estuvo horrible. ¿Qué dijiste tú, morro? No me metas en tu saco. Ah, bueno, pues es que tú no sales. No. Porque tú eres tú. Ah, es que sí sale la reverse. ¿Y la reverse a ti te gustó? Ni se parece en nada, güey. No, no se parece. Oye, me gustaría ir al baño un momento. Es que tengo un poquito de ganas de ir. Va, manda foto. Ok, está bien. Ya vengo, espérenme, chan. Dale. ¿Qué? Tengo mucha hambre, güey. ¿Y ya perdimos? Ah, sí, es cierto que pendeja nunca me salí. A ver. Tengo mucha hambre. ¿Qué comiste? Sí, comí burrito. Ay, yo comí caldo. ¿Sí te gusta a ti el caldo, Nel? Sí. Por ejemplo, a Juan no le gusta el caldo ni nada aguado, ni la sopita aguada, ni el caldo, ni nada. Ni sopas, o sea, nada de eso le gusta. Qué rico, güey, una sopita. O sea, ¿no le gusta amaruchan? Nunca he visto a Juan en mi vida comer una amaruchan. No mames. Ari sí. Pero así como algo caldudo, no. O sea, me gusta lo que sea de caldo con un chingo de limón y chingos de salsa. Qué rico. Es que tú sí comes mucho picante, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacer de esta picante, ¿ya la has probado? ¿Qué cosa? Lo del ramen picoso, súper mega picoso. Sí, me hiciste una vez. ¿Te acuerdas? No, es que hay otro. Hay otro que es de que otro nivel... No, hay otro de súper nivel de picoso, que es el que quiero que lo probáramos las tres juntas. Ah. Que es literal de que, no sé, o sea, cinco fueguitos de picoso. No sé cómo se puede decir, pero una vez Ari y yo lo probamos uno y nos sentíamos como hasta drogadas de tanto que era. No mames, no. O sea, por eso te pregunto qué tanto picante comes. O sea, normal. O sea, era de que se te duerme la boca y así. No mames. Sí, sí, sí. Nos mareamos, nos mareamos de tanto. No mames. Termina en crudas. Termina en el antro, güey. Nada que ver. Ya me da miedo cada plática que tenemos que termine en el antro. Ya sé, ya sé. Ya nos van a meter a la Nexo chat. Sí, es que es coreano. Es de los mismos celos coreanos como el que probamos acá en la casa. Pero es que a Rivers ni se lo comió casi. Y le gustó. No, sí me gustó. Me llené y lo quería guardar y luego se me olvidó. Es que literal, Rivers come como pollito chat. O sea. Sí, como pollito. Como pollito así. Pero como muy seguido. Pero ese está bueno. Después vamos juntas al mercado coreano y compramos uno. Hola, ya vine. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me tardé mucho? Sí. ¿La gasté? No, hice pipí. Y cuando estaba viendo pipí me metí a Instagram. Y acabo de ver algo súper interesante. Es que me ves... Y vendí live, ¿no? Sin querer. Yo sigo muchas cuentas de recomendaciones. Y acabo de ver una almohada que metes la mano como por abajo. Ah, sí. No mames, la quiero. La quiero porque aparte dice que ayuda mucho para el reflujo y yo tengo reflujo en la noche. Pero que tiene que ver la mano abajo de la almohada. Porque duermes como que un poquito más para arriba. Sí, del lado. En vez de dormir sobre tu brazo. Como hoy pudimos dormir, la neta. No entiendo. No, ya enseñaron el video a ustedes. No, la voy a querer enseñar. ¿La quieres enseñar? Enseña la foto. Enseña la foto, ¿eh? Pues nada más estamos tapadas, güey. Pero no tengo cara de culo. No, de hecho te ves súper bonita en el video. Parece una princesita dormida. A mí nos grabó un segundo, ni nos vemos. A ver. Pero te ves bien bonita. Ya se entiende cómo estamos puestas. Ve. Están entrepiernadas las pinches morras. Estábamos en un... ¿Qué pasó, Lenni? Perdón, Lenni. Estábamos cuatro personas. Y una de ellas era el Mariana, que mide dos metros. María Leal, gracias por esos cuatro meses. Valeria Sánchez. El finis hecho concha en nuestro lado. El finis hecho concha. El finis hecho concha. Alicita, gracias por esos nueve meses. Daniel Rd, gracias por los diez casos. No, y si le dices concha a la menor duda, ¿no? Amelie Lubar, gracias por la suscripción. Islilpony, gracias por esos diez meses. Ayman, Andrea, gracias por la suscripción. Ailén Ovor, gracias por esos siete meses. ¿Quiénes tacos gorditos? ¿De qué quieres de tacos? Sí, 7, 8, 9, 9, gracias por la suscripción. Estás muteada. Ah, no, ahí está. Sí, 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 sí. ¿Y si no estábamos compartiendo esta almohada, no? Sí. Teníamos una pinche concha chiquita. Era un espacio chiquitito, güey. De esas de Baby Yoda, la madre. De Baby Yoda chiquita y una sola almohada. Ahorita la pongo, ahorita la pongo, gente, en la compu. Elgo, súbelo, está bien bonito. Aparte con musiquita de fondo para dormir, como bebé. Ay, y el pinche video. Ay, güey. Y estábamos viendo un video. Es que pusimos Paulette en la noche, porque a mí me gustan muchos videos de Paulette. Y después, ¿cómo qué? O sea, yo me acuerdo que ni lo vimos, ¿no? O sea, ¿duró un segundo o qué? Sí, no, sí, no me acuerdo. O sea, ¿se durmieron muy rápido o qué? Sí, no por otra cosa. ¡Ey! Y ya. Neta, déjate de cosas. Ay, pero tú ayer con tu amiga. Ay, sí, mi amiga. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Calla, amiga. Ay, la reversa ayer se puso bien celosa y me gustó un vergo, no, mames. Mucha vieja. Ah, pues a mí me gustó mucho dormirme con ella. X, yo ya me dormí con ella y sola, sin otras dos personas ahí. Ah, en serio. No nos importó que hubiera más gente. ¿Tampoco? Está bien. La risa. Bueno, siguen contando. Pues, hicieron a Paulette. Ah, bueno, ya nos desviamos. Ah, pusimos a Paulette. No pude jugar a lo nerviosa. Se cambió a unos videos de lluvia, gente. O sea, de lluvia, pero lluvia intensa. Y yo, yo, o sea, yo sentía que estaba lloviendo afuera y dije, no, mames, va a estar todo pinche inundado, no vamos a poder ir aquí en seis días. Pero no, pues era el video. Pero, pues, o sea, como que lo escuchábamos en nuestros sueños, la lluvia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Estoy bien buena. Pero, ¿saben por qué se puso eso de la lluvia? ¿Por qué? No, no sé. Porque tú dices que tú lo pones. Quítate, pinche perro estúpido. O sea, yo no se los puso a ustedes. No, pendeja. Pero lo ponen, lo ponen. ¿Qué se cayó? Una lata. Acabo de ponerme por una lata y se me cayó. ¿Quién ya llegó? ¿Quién ya llegó? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Puta madre, me está agarrando un güey. Ya, ya, ya. ¿Qué? Porque yo a veces me duermo con esos ruidos. Entonces, supongo que mi playlist se habrá puesto como que automáticamente. ¿Sacas? Ya. La voy a poner aquí para... Es que no la quiero enseñar en el HD, güey. ¿Por qué? Güey, no se ve tu cara. Bebé, lo poquito que sales te ves muy bonita y te lo había dicho ya. Es que creo que se ve, gente. Ay, caliente. No está buena esta madre. Ay, no. La cuchita de Baby Yoda. Ay, no. Pero sí se ve que traes ropa, ¿no? Estoy toda tapada. No se nota. Ah, ok. Sí, no te apures. Ya está. Alejandra Dari, gracias por sus ocho meses. Sotés. Muchísimas gracias. Gracias, bebé. Campi 12, gracias por sus dos meses. Sí. Edward 303, partez of the prime. Diego 60, 3, 4, 5 horas también. Y eso sí, invitados. Muchas gracias. Gente. Ay, ahorita les enseño, pues ya. Sí, sí, enséñales, ándale, enséñale. La manda al Discord. Sí, ándale, enséñale. Ah, mándalo al Discord, ahí lo enseño también. A ver, la mando yo. Ya se hace, Eric. Ya la mandé. A ver. Ah, pero esa es la fotito. Ah, ¿quieres poner el video? Sí, el video, el video. Ah. A ver, manda el video, manda el video, manda el video. Va, ya se lo mandé, pero hay que jugar. Ay, ya va, dale. Porque la noja ya está haciendo peto. Nos vemos bien bonitas dormidas. Jalo, jalo, jalo. Yo soy jalo, ¿verdad? No, güey, ya. No. Si cierran a la una, no hay pedo. Está tranquilo. Nosotros quejándonos de las personas que viven en el antro. Y luego ya somos parte de ellos. El que respawnea. Se duerme en el antro y vuelve a aparecer ahí para el día siguiente. Ya voy a pedir trabajo ahí, güey. Ya voy a pedir trabajo ahí, güey. Ya voy a pedir trabajo ahí, ahora siempre está ahí. Amaya quiere ser el... ¡El alien! ¡El alien! Ya voy a pedir trabajo. Depende de cuando vaya le regaló shots o algo. Ah. Solicitos de empleo. Está bien padre trabajar y que esté ahí la ama atendiendo. La vamos a hacer RP, güey. Ya tengo sus preocupaciones, gente. A sus 35 años. Eso está bien cringe. No, yo te consigo una mejor mesa. Le piqué para que cayera gente. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? No, ya pasé, ya pasé. No sé cuáles son los pro tips de ahí. Esto hoy pasó así, se la pela. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la Revers! ¡No! ¡No! ¡No me moves! ¡Ay, la Revers! ¡Ay, la Revers! ¡Lo está mofando! Dale en la orilla. Ahí está. No me veas, me pongo nerviosa. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita ella! ¡Qué pedo! ¡Qué bonita esa pelirrojita! Están horribles los falgáis con pelo, güey. A mí sí me gustan. ¡Eres hermosa! ¡Talcito, bebé! Gracias por esos 32 meses. Y esos tier 2 gang. Te quiero muchísimo, bebé. Muchas gracias. ¿Por qué? Ayer no me acordé de esa frase para decirla. Seguramente yo la habré dicho. No creo que no la haya dicho. ¿En todas las noches? La de ella y pequeña. A ver. Estoy buscando para mandarle ese video ahí y reaccionarlo juntos. ¡Ay, ¿saben qué? Tengo ganas de juntarnos a jugar Clone Hero. ¡Ay, qué padre! ¿Sabe Guitar Hero? Sí, Guitar Hero. ¡Ah, qué chingón jalo! Bueno, en mi casa... Deberíamos de comprar... El Rock Band. Un Rock Band, sí. ¡No mames, güey! Yo me meo. Creo que... Tengo que ver alguno. Creo que Phyllis tiene la batería, güey. Pero no sé si todavía jalo. No sé, Alexia. Ahí mandé al Discord. Lo vemos ahorita que... ¿Este qué es? No dijeron nada del rol. Sí, oigan. ¿Qué opinaron de mi idea del rol? ¿Pero qué eran? ¿Pero rolear qué? Yo jalo. Meternos un server a rolear. Nos hacemos una historia juntas. Y actuamos. Roleamos. Es el del niño. Es el del niño. ¿Por qué le roe el pingüinito? No entiendo nada. No, me lo quitaron. Ven, ven. Yo sé Phyllis que él tiene la batería, güey. No mames. Yo quiero. Sí. Y ahí está el micrófono, ¿no? Sí, sí, sí. No entiendo por qué dejaron de sacar esos juegos. No mames. Ya sé. Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. Cuídenme. Eche madre. Lo intenté, lo intenté. Yo creo que yo soy sola con... No puedo agarrarlo nada más. Lo agarró Chubo. Ven, ven, niño. Dice Phyllis que también tiene el micro. No mames. ¡No! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno, no puedo agarrar. Oigan, estoy MVP de esta partida como el pinche bebé. ¿Qué pido? El bebé. El bebé. El bebé. Lo traigo, lo traigo. Ah, no, no lo agarré, no lo agarré. El Phyllis escuchando en el chat que otra vez dijimos tan troque. Llorando en su cuarto. Phyllis va a suceder otra vez. En la mañana traía una cara horrible, horrible. Sí, Phyllis estaba muerto. Yo la verdad me lo hicí fresca. Yo me tuve que levantar a recoger su pinche de desmadrito que me dejaron en la cocina con Maruchan. Qué desmadre. Yo no me hice Maruchan, yo no fui. Ah, chinga. Fue Phyllis y Mariana. Menzos, ¿qué chingados haces? Somos el mismo equipo, somos el mismo equipo. O sea, ya nos lo quitaron ahí. Si me hubieran hecho barrer, otra cosa hubiera sido. ¡Madre! ¡Agarra al pinche bebé, no al rojo! Oh, no. ¡Ay, vamos! ¡Ay, suélteme, pincheche Pamela! Ayer éramos los de Trill. ¿Quiénes son los de Trill? Pues estábamos horribles con la luz esa. Estabamos la luz morada, gente, y nos veíamos bien raros. Vamos a perder, vamos a perder, vamos a parar. ¡Hagamos!